Tenemos cuatro años desde el IMAD haciendo este programa de formación empresarial que como sabéis se empezó a hacer en 2008 por una necesidad que veíamos en todos los diseñadores, los miembros de la asociación y por extensión a todos los diseñadores de Madrid. Es decir, que somos un sector muy atomizado, muy individual, de estudios pequeños y que nos gusta mucho diseñar pero sabemos poco de gestión a nuestras empresas. Entonces veíamos esa necesidad y desde entonces propusimos a EOI colaborar en este programa y gracias a un acuerdo con EOI, entonces el DDI, que sabéis que era el organismo estatal que se preocupaba de los temas de diseño y ahora con ENISA, que es la empresa nacional de innovación que digamos ha absorbido la competencia de diseño dentro del Ministerio de Industria. Pues gracias a esos acuerdos podemos poner en marcha estos cursos que pensamos que son de bastante utilidad para los diseñadores y hasta ahora la experiencia ha sido estupenda. Por aquí han pasado ya como 120 empresas, muchas de ellas de nueva creación, otras han tratado de consolidar lo que ya tenían en marcha y en ese sentido estamos muy orgullosos de este programa. Así que esperamos que os sirva y que también esto sirva para acercaros a DIMAR y para entender que DIMAR es importante que tenga mucha gente junta para poder poner el diseño en la agenda de todos los días, de los políticos, de los empresarios y de todo el mundo que nos confiere. Así que por mi parte ya no tengo nada más que decir, no haremos DIMAR mañana. Así que os dejo con Jorge. Muchas gracias. El resto. Buenos días a todos y bienvenidos. Espera, espera. ¿O tienes? No, tengo. No sé si funcionará, pero tener tengo. Soy Jorge López y bueno, soy profesor de NEOI de Estrategia e Innovación. Bien, dos palabras para situar el contexto, complementando lo que ya ha dicho Concha. Este es el cuarto año, es la cuarta edición del programa de formación y que sepáis que en las tres ediciones anteriores, Madrid a través de DIMAR fue pionero en España. Es decir, era la única región a través de DIMAR. De 150 alumnos durante estos tres años fue los programas. Este año es el primero en el que el programa se va a desplegar por casi toda España. Se va a hacer en País Vasco, se va a hacer en Galicia, se va a hacer en Comunidad Valenciana, se va a hacer en Canarias, se va a hacer en Andalucía, se va a hacer en Murcia y no sé si me dejo alguno por ahí. Pero gracias al éxito del curso, ediciones anteriores del curso en Madrid, este año por primera vez se va a ampliar, se va a escalar y se va a extender por casi toda España. Pero, incluso así, vosotros seguís siendo los primeros. Porque había funcionado también el curso en años anteriores que DIMAR estaba diciendo pero ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? Pues hoy arranca el programa aquí en Madrid, vosotros sois los primeros una vez más. Este año el programa es ligeramente diferente con respecto a ediciones anteriores en el sentido en que en los años anteriores solo era el curso, solo. Este año se ha incluido este seminario previo a lo que es el curso. Entonces, este año en lo que es el Madrid a través de DIMAR va a haber dos seminarios, este que empezamos hoy y otro que será igual a mitad de diciembre y va a haber dos cursos, uno de consolidación de empresas y otro de gestión de diseño e innovación. Entonces, empezamos hoy el primero de estos seminarios. Como ha dicho Concha también, estos cursos los organiza DIMAR pero los financia Europa a través del Fondo Social de Empleo y cofinancia el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y ENISA. Y los imparte EOI, Escuela de Organización Industrial. ¿Cuáles son los objetivos del seminario? Como os decía, este es el primer año en los que se hace el seminario. El seminario lo que quiere es, primero, presentaros los cursos porque al final lo que tenemos que conseguir es que os animéis y que os inscribáis para los cursos, que es ahí donde esperamos producir el impacto que todos deseamos en vuestras empresas. Y, segundo, lo que queremos hacer con los seminarios es daros algunas pinceladas. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de design thinking, vamos a hablar y también vamos a hacer. Porque siendo un seminario vamos a darle un enfoque muy práctico, especialmente como veremos ahora en las sesiones de esta tarde y de mañana por la mañana. queremos presentaros los cursos, queremos empezar a introducir los conceptos y también queremos que os conozcáis y que interactúéis. Porque una de las características de éxito de ediciones anteriores de estos cursos, que iba a preguntar a Concha, pero ya se me ha ido, es que además de trabajar con vuestras empresas individuales, también han salido, afortunadamente, proyectos de cooperación entre grupos de empresas participantes. Porque, como sabéis todos, al final es un sector muy atomizado, donde la mayoría de las empresas son microempresas, de muy pequeño tamaño, y realmente hay oportunidades en todos los ámbitos para la cooperación. Luego, cuando se habla del éxito de estos cursos en ediciones anteriores, también se piensa en esos proyectos de cooperación entre empresas participantes que han salido y que están funcionando en el mercado. Entonces, presentar los cursos, introducir conceptos y conoceros que interactuéis entre vosotros también. Bien, os voy a presentar rápidamente la agenda, lo que tenemos previsto para hoy y mañana. Hemos dividido la agenda en cuatro bloques. Esta mañana va a ser exposición y casos de éxito. Mañana por la tarde va a ser exposición y casos de éxito. Esta tarde y mañana por la mañana, un enfoque más orientado de taller. Esta mañana vamos a tener una pequeña charla. Primero os voy a hacer que os presentéis, aunque seáis 30, pero creo que merece la pena. Vamos a tener luego a continuación una pequeña charla introductoria de conceptos con los que vamos a trabajar hoy y mañana y conceptos con los que trabajaremos en el curso. Y a continuación tendremos dos casos de éxito, dos empresas de diseño que van a compartir con vosotros sus experiencias. En concreto, una estandem, que viene un ponente de Barcelona, y otra es 10 más 10, que no sé si está presente ya, pero bueno, si no viene más tarde. Y terminaremos la mañana con una charla por ENISA sobre líneas de financiación para el sector del diseño. Esta tarde, como decía, formato de taller. Queremos comunicar, pero también queremos que trabajéis. Esta tarde seguiremos introduciendo conceptos, pero combinándolo mucho con ejercicios, porque queremos también que de algún modo vayáis tratando de aplicar lo que se vaya transmitiendo en vuestros casos particulares, en vuestras empresas. Y eso lo trabajaremos esta tarde con Miriam Lázaro y Azucena El Baile, de Barraves Formación. Si esta tarde va a ser un mix de teoría con ejercicios prácticos para que empecéis a trabajar, mañana por la mañana, pura práctica. Un taller de service design con la gente de Design It. No sé si conocéis Design It. Bueno, os propondrán un reto, un proyecto de innovación y trabajaréis por grupos aplicando la metodología en el desarrollo de ese reto. Ese taller os permitirá, por un lado, practicar conceptos, técnicas y herramientas y, por otro lado, trabajar en grupos y así seguir conociéndoos. Y cerraremos mañana por la tarde el seminario con lo que es puro y duro los cursos. Se os presentarán las actividades de DIMAD, se os presentará QSEOI, si no la conocéis, se os presentarán a través de Logan O'Yel, que va a ser el director de los dos cursos que se van a hacer aquí en Madrid, se os presentarán los cursos, el de consolidación y el de gestión del diseño. Y además, contaremos con la participación de tres, cuatro empresas de aquí de Madrid que han participado en ediciones anteriores de los cursos y que estarán encantados de compartir con vosotros su experiencia. Quiénes son, qué hicieron en el curso y para qué les ha servido. Porque nada mejor que un usuario del curso para transmitiros qué es y en qué consiste. Y próximos pasos. Os adelanto ya que el seminario termina mañana y que el primer curso, el de consolidación de empresas, arranca el 2 de diciembre. Con lo cual, desde mañana hasta el 2 de diciembre, habrá un proceso de difusión del inicio del curso y de inscripción para el curso. El curso también tiene plazas limitadas y habrá un proceso de selección con entrevistas personales para el curso. Y esto es lo que vamos a hacer hoy y mañana, fundamentalmente. Y como os decía, a pesar de que somos muchos, pero creo que sí que merece la pena, dedicar unos minutos a que os presentéis individualmente. Queremos que seáis muy breves y que vayáis muy al grano. No vamos a hacer lo que pongo aquí de un elevator pitch. ¿Lo conocíais, el elevator pitch? Es un ejercicio que se hace mucho en este tipo de foros, en programas de formación, que se puso de moda en Estados Unidos y que hoy día se está haciendo mucho ya en España. Decía en Estados Unidos, en Silicon Valley, cuando tienes un proyecto en el que buscas un socio, un inversor, no le hagas perder el tiempo. Ve al grano y convéncele. Imagínate que coincides con él en un ascensor y que tienes el tiempo de subir desde la planta baja a la planta que sea, de estar con él para explicarle tu proyecto y convencerle. Entonces, tiene que ser claro, tiene que ser simple, tiene que ser directo, tiene que ser atractivo y tiene que dejar al que lo escucha con ganas de saber más. De, ostras, esto que me ha contado este chico es muy interesante. Quiero saber más, cómo podemos quedar. Entonces, es un enfoque que se lleva años trabajando en Estados Unidos y que ahora se está empezando a extender en todos los talleres que están haciendo aquí en España con una metodología de trabajo, unos ejercicios para comunicación eficaz. Trata de presentarte en un minuto. Tienes que ser simple, directo, tienes que resultar atractivo, porque al final siempre que te presentas a desconocidos hay un ejercicio de venta. Es la primera impresión, es lo primero que van a saber de ti, lo primero que van a oír de ti. y trata de dejarles con la curiosidad de me gustaría saber más de esta persona, de esta empresa. Si hiciéramos el ejercicio con caso real, pondríamos un cronómetro de un minuto en la pantalla, tendríamos aquí una cámara de vídeo, os grabaríamos uno a uno, pero solo para que os situéis en contexto. Vamos a dedicar tres minutos a que preparéis lo que vais a decir y ahí os pongo algunas preguntas orientativas del tipo de cosas que podéis decir. Os dejo tres minutos para que penséis lo que vais a decir y luego haremos una ronda, uno a uno, máximo un minuto, para que os presentéis al resto del grupo. Por supuesto que es difícil acordarnos de todos los nombres, pero esto es un primer ejercicio de oír quiénes somos, ponernos caras y lo que sí os invitaría, aunque vais a tener tiempo de interactuar, hoy y mañana va a haber tiempo durante el café, va a haber ejercicios en grupo, diferentes combinaciones de grupo. También os animaría, ya que tenemos este espacio tan singular, a que utilicéis esa zona donde he puesto mi tarjeta, allá, al estilo de un tablón de anuncios. Es decir, os invito a que pongáis vuestra tarjeta de contacto allí para que el resto tenga vuestros datos y si buscáis algo allá, no lo sé, pues mira, he venido aquí, pero estaría buscando un diseñador de este perfil o necesitaría tal recurso. Si queréis utilizar esa zona también como tablón de anuncios hoy y mañana, pues os invito a que lo hagáis. Al final, vamos a estar dos días trabajando juntos y cuanto más interactuemos, mejor. Y ahora me callo, tres minutos y a y media empezamos. Ah, hola, bienvenido. ¿No te importa quién queda aquí? No, no, para... Gracias por venir. Al final, una hora tienes, ¿no? Sí. ¿Me decías entre una y dos horas? Sí, diréis. Vale. A ver cuándo venga Javier Díez, que es otra persona, pues yo contaba... He recholado. Bueno, creo. He recholado la agenda y os he dado más tiempo para esa parte y pensando en una hora tú y media hora Javier y luego hago unos minutos para que la gente pregunte cosas. Aquí me voy desde Barcelona. Gracias. 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 Bueno. Empezamos. Con el micrófono inalámbrico. La señora primero. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Cila de León. Yo ahora mismo no tengo ninguna empresa, pero estoy en ello. Yo, durante muchos años, he estado dirigiendo los recursos humanos de una ingeniería, la gestión de recursos humanos de una ingeniería, y en el año 8, pues en un punto de inflexión donde la empresa estaba retrayéndose, me replanteé mi futuro profesional y decidí descarrilarlo y dedicarme a otra cosa completamente nueva, que siempre había tenido dentro de mí una cierta querencia, y era el interiorismo. Por lo tanto, me fui de la empresa, me matriculé en una escuela de interiorismo, estoy haciendo ahora el proyecto fin de carrera, por lo tanto, finalizando, he conocido a mi media naranja profesional, que es un arquitecto que estamos los dos en unas circunstancias muy parecidas, nos estamos asociando, por lo tanto, estamos ahora con los trámites muy incipientes de montar una empresa de interiorismo y arquitectura, y esa es nuestra motivación fundamental ahora, empezar con un proyecto nuevo, muy estimulante. Tengo mi especialidad, pues es la gestión, la organización, la empresa, el interiorismo de la empresa, sí que lo conozco muy bien, por lo tanto, en diseño soy nueva. Otra cosa que me pareció muy importante, es fundamental antes de arrancar, es tener las herramientas suficientes, pero también conocer a las personas que están en el mismo entorno, por lo tanto, por eso me di de alta en DIMAD, me hice socia, para empezar a relacionarme y empezar a utilizar el lenguaje, el argot, las relaciones, y en esas estamos ahora, estamos en la creación de nuestra empresa, teniendo contactos, mi socio es sudamericano, por lo tanto, vamos a tratar de abrir horizonte, ya que aquí la situación es un poco complicada, horizontes en Latinoamérica, pero también cuando tomé la decisión de descarreglar mi pasado profesional, fue motivado porque veía que el periodo de crisis me venía formidablemente para reciclarme en una formación actual y poder abrirme de nuevo al futuro profesional distinto. Muchas gracias. Hola, soy Juan García, vengo de ConceptoDR, es una empresa de interiorismo, y el motivo de hacer este máster es intentar dar un marco añadido a los clientes y seguir posicionados en el mercado. Gracias. Hola, buenos días, soy Luis Navarro, mi formación es en Ingeniería Industrial y en Diseño de Producto por el IED. Ahora mismo me encuentro trabajando en Aurosol Cocinas, una empresa de un tamaño considerable, aparte de estar consolidada, la característica que tiene es que está todo por hacer todavía, una empresa que lleva muchos años trabajando de una manera a la antigua, peculiar, de empresa pequeña sin serlo. Y entonces tenemos el reto de empezar de cero a la vez sin parar la producción. Y bueno, esperemos sacar algo interesante. Bueno, un ingeniero industrial, pensaba que no era ninguno, yo también soy ingeniero industrial. Buenas, mi nombre es Daniel Llorente, soy director creativo de un estudio de diseño gráfico que se llama Versátil. Ya llevamos 8 años en el mercado y bueno, aparte también de ser diseñador, soy profesor de cursos de diseño, de tipografía, de ilustración, de creatividad y bueno, básicamente en eso soy yo. Luego, nosotros en la empresa desarrollamos marcas y estrategia para esas marcas. Sobre todo, enfocamos la estrategia como algo fundamental para el desarrollo de una marca y a través de su comunicación, tanto sea online como offline. Bueno, por ahí por qué somos diferentes. Nosotros, aparte de lo que es el estudio, desarrollamos proyectos de dinamización del diseño como es el Back to Mind, que no sé si alguno de aquí lo conoce. Desarrollamos ese proyecto que consiste en conferencias, evento, un evento donde invitamos a otros estudios, a otras agencias de publicidad, creativos, a dar charlas. Luego, aparte también, a través de la web estamos grabando entrevistas y estamos haciendo, bueno, ponencias y cursos también a través de esa plataforma. Y bueno, básicamente, el objetivo mío personal de estar aquí en este curso, primero es conocer un poco en qué consiste el máster que habéis planteado, que ya conozco a gente que lo ha hecho y me parece súper interesante para mi desarrollo. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Yo soy Luis Miguel Garrigós, soy periodista de formación. También he dado un vuelco a mi carrera y llevo un año apenas en Uno Comunicación Rebrand, un estudio de diseño. Nos dedicamos a la creación de marcas, al branding, desde la estrategia, la comunicación, parecida a lo que decía Daniel, y luego en el diseño tradicional y en el diseño de comunicación, la comunicación más digital. Nosotros, bueno, estamos haciendo una cosa muy parecida, yo creo, a lo que vamos a ver ahora después, que se llama Strategic Tree, por ejemplo, y es una nueva forma, por ejemplo, de plantear los modelos de creación de empresas o los modelos empresariales, como veremos con el Canvas, creo que me han llevado. Sí. Gracias. El director del curso, Logan Oyel, es otra de las personas que está trabajando con el Strategic Tree, que ha comentado, y para los cursos creo que se está preparando un ejercicio de fusión entre el modelo que veremos posteriormente, el Canvas y el Strategic Tree. Luego lo comentaremos. Gracias. Hola. Mi nombre es María Gómez. Yo vengo del estudio Gabriel Corchero. Nos dedicamos, pues, a todo tipo de diseño. Básicamente, en lo que nos diferenciamos es en buscar conceptos, mirar qué estrategias y proponer al cliente. Que no nos paramos solamente en la idea que ellos nos dan. Vamos más allá. ¿En qué somos mejores? Pues, estar siempre atento y por delante de las necesidades de todos nuestros clientes. Nuestro objetivo como empresa, pues, seguir aprendiendo, seguir creando y, sobre todo, no perder la emoción de divertirnos en nuestro trabajo. Trabajos que tenemos entre manos. Lo último que hemos realizado y que nos está llevando una ampliación de nuestro trabajo es el concepto de diseño, tanto de marca como de imagen del Cheese Bar. Y esto ahora nos está llevando a potenciar qué es lo que se va a desarrollar allí dentro, no solamente como un proyecto que se ha diseñado y se ha dejado, sino que se continúa con él. Y hay muchísimos más proyectos y, sobre todo, muchísima ilusión en seguir trabajando. Hola, mi nombre es Dimas Gorostarzu. Yo tengo dos estudios de diseño, uno solo, que se llama Tritone Design. Hice un curso aquí, dos cursos de creación y de consolidación de empresa, y con una compañera estamos montando otro estudio. Llevamos ya desde abril, se llama Full Circle. Además, soy profesor en la Universidad Francisco de Victoria. Doy clase de diseño editorial y de gestión del diseño. Y en nuestro estudio hacemos diseño de marca, diseño gráfico, diseño web. El objetivo de nuestra empresa es lo que venimos haciendo desde 2006, es los lunes no tener que decir, joder, tengo que ir a trabajar, sino ir contento a trabajar el lunes y disfrutar con lo que hacemos. Ahora seguimos con una campaña de una marca nueva de cerveza que se llama Bravante. Vamos a arrancar la campaña de comunicación para el año 2012 y otras marcas que estamos trabajando. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias. Hola, yo me llamo Natalia Dupor. Actualmente soy técnico de comunicación en una empresa en la que somos ahora mismo cinco personas. Se llama Cluster del Conocimiento de Extremadura. Vengo de Cáceres, tenemos allí la ubicación. Y me encargo realmente de la comunicación de la empresa, además del diseño corporativo. Os voy a explicar lo que es un Cluster porque realmente la gente no suele entenderlo. Nosotros somos una asociación de empresas que actualmente dependemos de subvenciones. Entonces nuestro reto sería en un futuro, a pesar del momento que tenemos ahora de crisis, servir no solamente de nosotros mismos sino depender de subvenciones. Se trata de una asociación de empresas todas relacionadas con el sector del conocimiento, desde innovación, ingeniería, gestión de contenidos, diseño. Y normalmente lo que hacemos es intentar, perdón, agruparlas todas para que todas se sirvan de sí mismas conociéndose entre sí y así poder hacer un grupo más grande. Hola a todos, soy Pepa Fernández de Sanatorio de Ideas. Es un estudio de ideas enfocado al interiorismo, a la publicidad sobre todo y al diseño. Bueno, nuestro objetivo es pasarlo bien, básicamente. Y tenemos ahora mismo entre manos, pues estamos arrancando una tienda para diseñadores. Hola, yo soy Elena Serra y estudié un ciclo de diseño de producto en Alicante. Y entonces hace un año que vine aquí a Madrid, he hecho prácticas, he trabajado con arquitectos y con interioristas, haciendo infografías y actualmente pues tengo un proyecto de networking, pero me falta el enfoque económico porque lo hago con toda la ilusión y con mucho corazón, pero no estoy nada enfocada al tema económico. Entonces, pues hago este curso un poco para enfocar mejor la idea. Hola, soy Fernando Sánchez, soy de Pictográfico. Nos dedicamos a la comunicación gráfica y a comunicación media. Nuestro principal aliciente para nuestros clientes es la gestión de recursos, la eficacia en la gestión de recursos y la evaluación de resultados de nuestra comunicación. Y quizá ofrecer a los clientes una visión poliédrica de su situación en el mercado respecto a competidores y respecto a sus deseos. Fundamentalmente el objetivo que tenemos es crecer, crecer y incorporar nuevos clientes, aparte de una visión lúdica de las cosas. Y bueno, ¿en qué estamos ahora? Estamos intentando reinventarnos porque vemos que hay que tener las ventanas abiertas, mucho aire y, bueno, mejorar las ideas y tener frescura en nuestras propuestas. Nada más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Barandiarán y vengo de PUL. PUL es una agencia de publicidad y somos especialistas en retail y en trade marketing. Yo diría que somos diferentes o damos un buen servicio al cliente, eso es lo que nos diferencia. Y espero conoceros a todos, compartir nuestra experiencia y aprender algo nuevo. Me llamo Juan, Juan Orizola. Yo pensaba que era un perfil atípico porque soy ingeniero en organización industrial y veo que hay alguno por aquí también. Me incorporé hace unos meses a PUL, a PUL Creaciones Publicitarias, que es la agencia de publicidad en la que trabaja también Patricio. Es una agencia, como él ha dicho, enfocada en la distribución y en marketing de marca, de marcas comerciales. Y nuestro objetivo en este curso es ver cómo podemos utilizar la innovación para dar nuevos servicios a los clientes. Hola, soy Sara Sal, soy diseñadora de producto. Y bueno, hice el curso de creación de empresas aquí en Dimas hace un par de años. Y bueno, ahora me ha animado a continuar. Y bueno, formo parte de un grupo de diseñadores que se llaman Colectivo LED, que se dedica a hacer autoedición de productos enfocados al hábitat. Y bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajar en sacar una nueva marca a nivel personal, utilizando una serie de valores y tal. Pero bueno, es un proyecto diferente. Hola, mi nombre es Rosa Fraga. Yo vengo de la empresa que está en medio de creación para generar la sociedad, que se llama Ilvan Arquitectura. Nosotros realizamos proyectos no tanto enfocados a una determinada escala, porque hemos hecho proyectos desde escala urbana de plazas hasta el ámbito doméstico. Entonces, más bien nos centramos en sistemas interactivos con el usuario. Y bueno, hemos investigado bastante sobre sistemas de componentes compatibles en el ámbito industrial de la construcción, pues para hacer más flexible la construcción de los edificios o de lo que hagamos. Y ahora estamos más centrados en el ámbito interactivo, por así decirlo, con software y con algo relacionado también con el tema de los videojuegos. Entonces, esto es como un tema nuevo que estamos trabajando y que habría que enfocar un poco, ver cómo lo gestionamos para enfocarlo al usuario, ¿no? Venderlo. Y nada más. Hola, buenos días. Yo soy Eduardo Lorenzo. Yo soy por formación publicitario y por vocación diseñador. He dirigido y he sido socio de una agencia de publicidad pues más de 20 años y hace dos vendí mis acciones a mis empleados y decidí montar otro proyecto porque ya estaba un poco cansado de trabajar para un cliente institucional, que casi siempre eran bancos, laboratorios, gente un poco aburrida para mi forma de ver las cosas. Entonces, en estos dos años yo he seguido siendo asesor de marketing en dos empresas que son los que me dan de comer y por otro lado he montado Freeman y la luz, que es un estudio de diseño multidisciplinal que aspiraba a hacer cosas pues divertidas y diferentes. La realidad es que me he convertido en una ONG, trabajo para mis amigos, trabajo para asociaciones, trabajo para el entorno social y no gano un duro en esta parte del trabajo y estoy aquí para ver si cambiamos un poquito esa perspectiva. Mi nombre es Eloy Segura, no sé dónde ponerme porque es que estoy en medio. Tengo un estudio de diseño y hago un poco de todo. Desde secretaria hasta director, contratando gente, pero principalmente soy el director de arte, el que ejerce director de arte y relación con clientes principalmente. Estamos ahora en un proceso difícil, me imagino, como muchas empresas por la crisis y entonces tenemos como un objetivo principal de consolidar el estudio que lleva funcionando desde hace dos años, aunque lleve una trayectoria recogiendo de varios socios de más tiempo. Entonces, por un lado es consolidar la actividad y por otro lado teníamos dos proyectos. Hay uno que nos interesa mucho, que es el de las publicaciones digitales para tablets, todo lo que son los... bueno, es una publicación digital para leer en un iPad. Y hay otro proyecto en el que le tenemos cariño, que es el de hacer bolsas, diseñar bolsas para... bolsas de algodón para ir a hacer la compra y ahorrar y no utilizar bolsas de plástico. Hola, me llamo Francisco Javier Calero. Yo trabajo de autónomo. Yo vengo del mundo editorial. Estuve muchos años trabajando en el mundo editorial. Hasta que hay un momento que vi que aquello me veía hasta la jubilación haciendo revistas. Y me he lanzado la aventura de hacer diseño web, diseño de interfaces. Y bueno, a pesar de llevar dos años en funcionamiento, pues considero que sigo un poco en desarrollo y estoy buscando nuevas vías de nuevos servicios y nuevas formas de contactar clientes, de tenerlos, de mantenerlos. Y eso. Gracias. Hola, soy Emelio Arena. Soy director de arte de Remdiseño. Una revista de diseño, arquitectura, interiorismo, arte. Llevamos siete años con la revista. Ahora nos ha dado un bombazo toda esta crisis. ¿En qué somos diferentes? Pues en que somos una revista gratuita, que sigue sobreviviendo, con una distribución muy especial a arquitectos, diseñadores, interioristas. Somos diferentes en eso, en que les llegamos a ellos, a su casa, a su estudio, a su... ¿Qué es nuestro objetivo? Aparte de sobrevivir como revista, llevar el magazine al mundo web. Estamos buscando cómo hacer ese modelo, cómo hacerla interactiva, cómo conseguir lectores fieles que nos ayuden a construir la revista. Y eso es lo que tenemos entre manos hasta ahora. Hola, buenos días a todos. Yo tengo una empresa de diseño gráfico. Lo monté hace 15 años, con mucha ilusión. Pero hemos ido como en la economía española, que ha ido subiendo, y hasta hace tres años que ha caído. Entonces, estamos sufriendo mucho la crisis. Y bueno, estoy aquí para replantear la empresa para el futuro. Gracias. ¿No me ha dicho mi nombre? Soy Vincent. Vin de vino y cent de céntimo. Holandés. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo se escribe? Buenos días. Mi nombre es Pilar Lara. Yo soy de aquí de Madrid y estudié Bellas Artes. En la rama de escultura lo digo porque después me he dirigido hacia otros ámbitos, sobre todo del diseño gráfico, donde me fui formando de manera individual, porque en mi época tampoco había mucha formación. Después he estado trabajando muchos años en la enseñanza y muchos años también en un estudio de diseño gráfico aquí en Madrid, donde me impliqué bastante y la verdad es que fue mi gran escuela de diseño. Y ahora estoy intentando montar mi propia empresa con una socia. Es una empresa dedicada o que quiere dedicarse al sector del regalo de viaje. Y digo regalo de viaje y no digo souvenir porque si digo souvenir a todos os se os forma una imagen en la cabeza que justamente es la que queremos romper. Entonces queremos volver a recuperar esa ilusión por viajar y encontrar en los sitios donde viajas, sobre todo la gente que viaja aquí a España y a Madrid, algo que sea realmente representativo de lo que encuentras aquí y no algo que des la vuelta y veas que está hecho en cualquier otro sitio del mundo y que no tiene nada que ver con la cultura. Y bueno, estamos haciendo el plan de empresa, estamos con mucha ilusión, pero también con ganas de formarnos, sobre todo saber un poco teorías de gestión y caminar un poco más con los pies en la tierra y sabiendo lo que hacemos. Y estoy muy contenta además de estar con tanta gente diversa y veo que seguramente es muy importante lo que decía Jorge, la interacción que tengamos entre nosotros va a estar muy bien. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy José Luis Alderete. Tengo una empresa que la creé hace unos seis años, Mix Ideas, que se dedica a la gestión de la marca de famosos y al mundo de las tendencias, a la necesidad de tendencias. La primera de esas líneas de negocio está muy poco desarrollada, no la he conseguido lanzar y no sé si será este país, pero bueno, eso siempre es una excusa. Y la segunda está muy trillada, que es el tema de las tendencias, está ya muy manoseada eso. Entonces, mi objetivo actual es buscar cómo conseguir transformar. Entonces, pues, enseñar a la gente a transformarse, pero el primero que tiene que ser soy yo. Entonces, pues mira, tengo que transformar y eso es mi objetivo principal. Tu nombre es Vincent, es mi segundo apellido y fíjate, acabo de aprender una forma de decir el apellido, porque se me pone Vicente. Yo era más chulo, decía como Van Gogh, joder. Pero nada, no. Hola, soy Óscar Saez. Tengo un pequeñito estudio de diseño gráfico que se llama Kiang. Bueno, que soy yo. Estoy siempre tratado de hacer un diseño reflexivo y responsable, intentando optimizar materiales y procesos. Y ahora quiero reorientarme y focalizarme en clientes que tengan un marcado carácter medioambiental o social, incluso aunque no lo tengan, intentar potenciar esa faceta en los clientes. Hola, buenas. Mi nombre es Ramses Oliver. Soy graduado en diseño y desde hace unos años trabajo en Adderall junto con Daniel. Hacemos sobre todo desarrollo de marca e intentamos enfocar los proyectos desde el ADN, desde el origen y concepto. Si bien es cierto que la realidad siempre suele ser que se suele simplemente enfocar a la identidad visual materialización. Estamos en un proceso de mutación. Queremos reenfocar esto y no ser meras prostitutas que te tratan de forma fatal, de clientes grandes, corporativos y aburridos. e intentar llevar desde el origen proyectos más interesantes y sobre todo desde un punto de vista más conceptualizador. Aparte también llevo unos años en el desarrollo de una marca de vanguardia urbana desde moda a eventos culturales y bueno, ahí estamos un poquito intentando aprender de todos vosotros. Espero que tu apellido no sea Cruyff. Yo soy Daniel Velasco, dirijo el área de proyectos digitales de Adderall. Vengo con Ramses. La nuestra es una agencia de branding residente en San Sebastián de los Reyes. Somos una empresa familiar. Bueno, por aquí conozco, tengo ya algunos amiguetes de otras agencias que creemos en estos espacios, en estos foros un poco para dejar de llamar competencia a la competencia y llamarles compañeros. O sea, yo creo que habría que cambiar un poco el discurso negativo que se ha dado, que es un momento difícil, si está claro, es un momento de mucho cambio. Pero por eso mismo creemos que estos foros son importantes porque es un momento en el que hay que compartir, en el que hay que hablar, en el que hay que conocerse. Como dice Ramses, estamos en un proceso de cambio, nosotros en nuestra empresa también. Queremos hacer más hincapié sobre el plano de consultoría de marca porque, bueno, creemos en la transformación social a través del diseño y creemos que esa transformación social viene dada a través del trabajo de las ideas. Entonces, bueno, un poco en esas estamos para conocernos todos y para compartir. Gracias. Hola, soy José Ángel Morato. Tengo un estudio pequeño de diseño. Somos tres personas. Yo estuve como autónomo desde el año 2000 hasta que hice el curso de consolidación y creé mi empresa y he multiplicado por tres la facturación y os lo recomiendo a todo el mundo. Conozco, hice el curso con Pablo. Tengo tu libro en un libro que publicaste. Bueno, nosotros hacemos diseño un poco... Nuestros clientes son pymes. Hemos trabajado durante años para dar servicio a agencias a estudios grandes o agencias de publicidad y lo que he pretendido es democratizar un poco el diseño y que las pymes, pequeñas empresas... Yo tengo un estudio en la zona sur de Madrid donde el diseño es una cosa que no existe. Entonces, intento que todo el mundo pueda acceder a un nivel de diseño al que pueda acceder las grandes marcas, optimizando mucho mis procesos productivos porque si no es imposible sobrevivir. Y sobre todo pensando en que no soy un estudio de diseño sino una empresa de diseño que eso es lo que me ha hecho reenfocarlo todo y reubicarlo. ¿En qué nos diferenciamos? En que somos muy honestos en el trabajo, muy flexibles. Hay veces que hemos tenido que montar stands, fabricar expositores nosotros mismos y no se nos caen los anillos por hacer nada. ¿Y cuál es nuestro objetivo como empresa? Ser el estudio de referencia de la zona sur de Madrid. Y proyectos que tenemos entre manos, lo que hemos basado en nuestra estrategia es en hacer proyectos anuales para poder mantenernos en esta época de crisis en lugar de ir a un proyectito facturo, un proyectito facturo. Y lo que tenemos entre manos, hay tres proyectos grandes, bueno grandes, para nosotros son grandes y todos son importantes. Uno es de internacionalización de una marca que una empresa que es española que dio un paso justo cuando entramos nosotros a diseñar y ha ido creciendo a 140 y 150% desde que entramos. Un poco viendo, o sea, a mí lo que me gusta es demostrarles lo importante que es invertir en diseño. Más que demostrarles que ellos vayan dándose cuenta que aunque año tras año sigan gastándose pasta en diseño siguen multiplicando sus ventas. Y uno es de internacionalización, otro es un proyecto estratégico, varias empresas que les hemos hecho que se agruparan en un gran grupo. y otro de solidaridad con un amigo que es Carlos Astre, es un tío muy solidario. Y estamos en el desarrollo de todo un proyecto solidario de diseño de producto, venta de ese producto y todo ese tema. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, aunque el Enter viene más tarde, pero ya que está aquí no se va a quedar fuera. Preséntate por favor también. Hola, buenos días. Soy Josep Casadellá. Os voy a explicar luego el caso de Tandem. Ponía como éxito, no sé si es un éxito o no, vamos a explicar nuestra experiencia. Desde un punto de vista un poco no tan a nivel gráfico o de comunicación, que sois más la mayoría de aquí, es un nivel más de producto industrial. Pero sí que la problemática es exactamente la misma. Es decir, la problemática del diseño, de la creación, de cómo venderlo, de cómo cobrar. No hacer ONGs, me ha llegado al corazón porque es cierto. Es decir, todo el mundo piensa que esto es jauja, ¿no? Aquí tenemos que vivir y tenemos que sacar provecho de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y os explicaremos un poco nuestra experiencia. Y aquí podéis sacar cosas buenas o no, no lo sé. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a harina. En el curso, os lo presentaré mañana, ahí se aborda todo lo necesario para lo que es la consolidación de una empresa o la gestión del diseño. Se abordan temas de finanzas, de logística, de operaciones, de marketing, de recursos humanos. Eso se ve en el curso, os lo explicaré mañana. Hoy y mañana vamos a trabajar con una serie de metodologías y herramientas. Y os voy a dar ahora una pequeña pincelada, aunque luego las trabajaréis en profundidad tanto esta tarde como mañana por la mañana. Esta transparencia creo que es obvia. Es decir, cualquier empresa, cualquier sector de actividad, el contexto es más complicado que hace 10 años y no es una tendencia reversible. Es una tendencia irreversible. La cosa va más. Competencia global, más competidores, consumidores mejor informados, tendencias tecnológicas... Hay muchos factores que están afectando el entorno de negocio y que está complicando la situación para cualquier empresa de cualquier sector de actividad. ¿Qué hacer? ¿Cómo defenderse en un contexto así? Nos dicen, la clave es la diferenciación, la clave es la innovación. Ante una situación donde cualquier mercado es global y donde en cualquier mercado hay saturación de oferta, lo importante es diferenciarse y para diferenciarse hay que innovar. Incluso, os voy a poner algunas referencias de libros por si tenéis curiosidad. A mí me gusta hacerlo. El primero que hago es Innovación 6.0 de Xavier Ferraz, que trabaja en... Siempre lo digo mal. Lo que antes era el CIDEN y el COPCA, que ahora es AXIO. AXIO es el director del Centro de Innovación que ha publicado un libro recientemente que se llama Innovación 6.0, donde incluso llega a cuestionar la vigencia de la estrategia como tal. Es decir, estamos en unos tiempos tan cambiantes que cualquier empresa de cualquier sector de actividad tiene que hacer un ejercicio permanente, constante, de reinventarse. O sea, hoy manda la innovación sobre la estrategia, viene a decir. No hay tiempo para hacer planes al detalle, al milímetro. No hay tiempo, si esperas a encontrar la solución perfecta o hacer un plan estratégico con proyecciones a seis decimales, a lo que salgas, el contexto ha cambiado radicalmente. Esos seis meses que has dedicado. Hay que moverse mucho y hay que moverse rápido. La primera pregunta que suele venir. Vale, hay que innovar. ¿Pero qué es la innovación? Aquí os pongo un vídeo de... Alfons Cornella, el fundador de Infonomía, que es el referente en España a nivel de divulgación de innovación. La innovación es una función de ideas a valor. Consiste en encontrar ideas dentro y fuera de la empresa que puedan ser de valor tanto dentro como fuera de la empresa. Por tanto, se trata de una transformación de la creatividad en soluciones que aporten beneficios a todas las partes implicadas. Alfonso Cornella, fundador de Infonomía, como decía, principal referente en lo que es divulgación de la innovación en España y también casi a nivel internacional. Nos habla que innovar es una función que va de ideas a la creación de valor. Vale, de las definiciones que he visto, que se manejan muchas, estas de las más claras y de las más interesantes. Pero viene la segunda derivada, la segunda pregunta. ¿De dónde sacamos las ideas? ¿Qué hacemos para pasar de las ideas a la generación de valor? ¿Cómo es el proceso? Entonces, cualquier empresa de cualquier sector de actividad, cuando vienes con esto, es lo siguiente que pregunta. Vale, ya sé lo que es innovar, pero ¿cómo lo hacemos? Voy a la siguiente pregunta. Y también, vosotros sois diseñadores la mayoría, empresas del sector del diseño, industrias creativas, sois creativos por naturaleza, pero si pensamos en empresas de otros sectores, cuando les hablas de ideas, les hablas de creatividad, tienden a sentir cierto vértigo. ¡Uf! ¿Qué es eso? Cierto miedo al talento creativo, a la divergencia. Se piensan que en escenarios más controlados, más seguros, es más cómodo para ellos cuando es lo contrario. Y, en este contexto, ha llegado una metodología, un paradigma, que seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis. ¿Lo conocéis? Pensamiento de diseño, design thinking. ¿Lo conocéis? Bueno, tres, cuatro, cinco manos. En este contexto, ha llegado esta metodología como metodología de gestión de la innovación para empresas. Y es importante, y por eso la traemos aquí, porque aporta un proceso, aporta una metodología, aporta un marco, y también sigue poniendo en valor al diseño y al talento creativo en lo que es el ámbito empresarial. Es una metodología que permite gestionar el proceso de creación de ideas, que permite trabajar con esas ideas, y es un proceso que permite que confluya tanto el punto de vista analítico como el punto de vista creativo. Es decir, los dos converges, los dos suman para traducirse en innovación en la empresa. Hay muchas referencias de design thinking, de pensamiento de diseño, y lo que son las fases, lo podréis encontrar reflejadas en tres fases, en cinco fases, en siete fases, al final depende del nivel de agregación con el que trabajes. Pero, básicamente, los pasos son esos. ¿Qué nos dice la metodología de pensamiento de diseño? Primero, define la necesidad. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu oportunidad? ¿Cuál es tu reto? Segundo, investiga. Antes de lanzarte a hacer, piensa un poco. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué has hecho en el pasado tú? ¿Qué han hecho otros en el pasado? ¿Qué hacen los referentes? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no está funcionando ahora? ¿Qué dicen tus usuarios? ¿Qué dicen tus clientes? ¿Qué dicen tus trabajadores? Investiga primero. Segundo, una vez que ya tienes clara la foto del punto de partida, entiendes la necesidad y entiendes el punto de partida, es el momento de buscar alternativas, de buscar opciones, de buscar posibilidades, la ideación. Luego, a partir de ahí, prototipado. Es decir, tienes una idea, tienes un concepto y no esperes a tener ese concepto otra vez desarrollado hasta el último detalle para ir al mercado. Porque primero, te puedes encontrar con que no valga. Con lo cual, has perdido tiempo, has pedido recursos, una idea que a lo mejor se tenía que haber descartado desde el inicio. Y segundo, ese proceso iterativo de contraste de ideas con el usuario, con el mercado, va a permitir mejorarla, refinarla y llegar a la fase final en mejores condiciones. Y hablamos de prototipado. Vosotros sois diseñadores, hacéis prototipos en vuestras diferentes disciplinas. Vemos que no se habla de prototipado solo de prototipo de nuevos productos. Estamos hablando de una metodología que se utiliza para innovar en cualquier ámbito, ya sea producto, ya sea proceso, ya sea organización, ya sea en cuestiones sociales e incluso estrategia, como veremos posteriormente. Y el prototipo no tiene por qué ser un artefacto físico. Puede ser simplemente un planteamiento en una hoja de papel, marcando las diferentes fases o la organización del proceso. Diferentes grados de prototipado porque lo importante es contrastar la idea rápidamente y cuanto antes para mejorarla. Luego ya implementación en condiciones lo más reales posible, como una prueba piloto y aprendizaje. Entonces, el pensamiento de diseño define unos pasos que luego se tienden a agrupar en fases más grandes. En algún sitio lo veréis como inspiración, ideación, implementación, por ejemplo. Pero al final los micropasos son esos. No viene a decir trabaja tres meses aquí, tres meses allá, tres meses ahí. Lo que viene a decir trata de seguir estos pasos. Cada proyecto, cada situación te dirá hasta qué punto es suficiente dedicarle una semana a la investigación o dos meses. Pero sigue la disciplina de seguir estos pasos. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces, ante un problema, se tiende a pasar directamente a la acción. Un problema, tienes una idea y te agarras a la primera idea que tienes y pasas a la acción. Pero ojo, primero, piensa un poco, investiga un poco. Y segundo, trata de encontrar más posibilidades. Es decir, la solución perfecta no existe. Lo que se pretende con esta metodología es buscar una o un conjunto de varias buenas ideas que individualmente o conjuntamente mejoren la situación. Buscar posibilidades, investigar. Y al final, todo este proceso va acompañado, especialmente la fase de investigación, la fase de ideación, la fase de prototipado, de una batería de técnicas y de herramientas, algunas clásicas de entrevistas, etc. Otras un poquito diferentes, como técnicas puntuales, para tratar de ver el problema desde otros ángulos, desde otros enfoques. Y, sobre todo, para buscar ideas diferentes ante un problema. O sea, esta metodología va acompañada de una batería de técnicas que, al final, cada uno termina aplicando aquellas con las que se siente más cómodo, aquellas que le resultan más útiles. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta metodología? Primero, lo que decía, que está marcando unos tiempos, cuando muchas veces cualquier empresa, ante un problema, tiende a saltarse pasos. Investiga, busca alternativas y también experimenta. Que esto vosotros lo tendréis interiorizado, pero la mayoría de las empresas no lo tienen. Hay que experimentar con cualquier posible solución para cualquier posible problema. Prototipa, experimenta, itera, hazlo cuanto antes para aprender rápido. Segundo, el segundo punto fuerte, es que es una metodología que permite a las empresas definir un marco para innovar desde dentro. Muchas pymes de cualquier sector de actividad, cuando le hablas de innovación, tiende a pensar a que eso es algo externo, algo que se compra. Innovar, yo voy a la universidad, yo voy al centro tecnológico y me dicen cómo hacerlo. No. Sí, pero hay más. También está el potencial creativo de todos y cada uno de nosotros. Que eso existe, se puede trabajar, se puede desarrollar y hay que aprovecharlo. Eso es un potencial interno que cualquier empresa, que cualquier organización tiene. Segundo, innovación abierta. Cualquier empresa de cualquier sector son tantas las cosas que hoy día te exige el mercado de lo que tienes que hacer en cuanto a diversidad, en cuanto a complejidad, en cuanto a combinación de disciplinas. Es imposible aspirar a tratar de hacerlo todo uno mismo internamente. Es imposible. Hay que apalancarse en el entorno y saber aprovechar el entorno en el que te mueves para buscar posibilidades de cooperación con otros agentes y también aprovecharse de las ideas de otros y al revés, cooperar para aplicar tus ideas. Apalancarte en el entorno. Otro enfoque muy importante de esta metodología, la cocreación, que ha salido antes en la ronda de presentación, la cocreación en dos sentidos. Primero, esta metodología pone en valor la necesidad de trabajar en equipo y de trabajar, si es posible, en equipos multidisciplinares. Es decir, si hablamos de que ante un problema, ante una necesidad de cualquier tipo en el ámbito empresarial, un nuevo servicio, un nuevo producto, la mejora de un proceso interno, la mejora de una página web, una nueva oportunidad de negocio, una nueva estrategia, hay que investigar y hay que generar alternativas, el trabajo en equipo es lo que lo enriquece y, a ser posible, equipos multidisciplinares. Primero, para que tener esa combinación de puntos de vista diferentes, de perspectivas diferentes, de gentes con diferentes funciones, tanto dentro como fuera de la empresa, porque también hay gente de fuera de la empresa que pueda aportar, de diferentes perfiles, de diferentes funciones, de diferentes responsabilidades, de diferente edad, de diferente experiencia vital. Son puntos de vista diferentes que pueden aportar en la temática en cuestión y que pueden sumar. Primero, a nivel de investigación, para tener la foto más completa y más real de cuál es el problema real. Muchas veces las técnicas de investigación sirven como mínimo para poner negro sobre blanco lo que todos en la empresa sabemos sobre un tema, porque muchas veces cada uno de nosotros tenemos un conocimiento diferente, tenemos una visión diferente, tenemos una perspectiva diferente sobre un tema en cuestión y estas técnicas de investigación como mínimo permiten que el equipo de la empresa, el grupo de la empresa visualice, explícite ese conocimiento interiorizado, lo comparta con el resto y todos partan de un punto de vista común y homogéneo. Y luego también a la hora de generar alternativas, de generar posibles soluciones, puntos de vista. Cuanto más seamos y más diferentes, pues más puntos de vista diferentes saldrán. Luego equipo multidisciplinar importante. Y segundo, la co-creación. Esta metodología, cuando hablaba de iterar, de experimentar, de prototipar, también preconiza la implicación del usuario, del cliente en el proceso de innovación. Al final se innova para alguien. Cualquier proyecto de innovación tiene un usuario detrás, ya sea externo o interno. Cualquier proyecto, cualquier proceso es para que alguien lo utilice, es para que alguien lo compre, es para que alguien lo use. Y tenemos que partir del conocimiento y de la implicación de ese usuario desde una fase temprana del proceso. Para conocerlo y buscar alternativas, soluciones y afinarlas. Co-creación con clientes, con usuarios. Otro punto de vista, otro punto fuerte de esta metodología es el foco en la persona. Como hablaba, pensar en el usuario siempre. Situarlo en el centro del proceso y luego veremos algunas técnicas. Y la velocidad. Al final, como decía antes, la solución perfecta no existe. Lo importante es hacer cosas nuevas, hacerlo rápido, probarlo rápido y moverse rápido. Y esta metodología es lo que trata de hacer ver a las empresas. Cuando hablaba de técnicas en las diferentes fases, cuando hablo de foco de la persona, es quizás la principal novedad de esta metodología, el obligarte a situarte en los pies del usuario, a pensar por el usuario, a entender el usuario. Y bueno, aquí se utilizan muchas técnicas que algunos ya conoceréis y utilizaréis. Lo primero, habla con ellos. Porque muchas veces no se habla con el usuario o con el cliente hasta el final del proceso. Habla con ellos. Si tienes un problema, si quieres mejorar algo, lo primero, habla con tus usuarios. A ver cuál es su punto de vista. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué lo usan? ¿Qué le vende positivo? ¿Qué le vende negativo? ¿Qué es mejor o peor con respecto a la oferta de otros? Usuarios internos o externos, según el proyecto. Y si hablamos de usuarios, también es interesante el tener en cuenta los extremos. Aquellos usuarios que lo utilizan mucho y aquellos que no son usuarios. También son dos puntos de vista complementarios y enriquecedores. Otra técnica. He puesto algunas como ejemplo. Las personas. En vez de hablar de segmentos de mercado, así en términos genéricos, que al final es importante a la hora de analizar la viabilidad del proyecto. Pero en esta fase de innovación, de fase inicial, en vez de hablar de segmentos de mercado, habla de personas. Es decir, tú trabajas para alguien. Ese usuario tiene cara y ojos. No es el segmento de los jóvenes. Es Jorge López, universitario, 20 años. Es decir, ese es tu usuario objetivo. Y esta técnica de personas lo que preconiza es la creación de arquetipos que representen las diferentes tipologías de usuarios, de clientes. para definirlos lo mejor posible y tenerlos en mente durante todo el proceso innovador. Entendiéndolos bien, nos servirá para buscar soluciones, ideas, alternativas. Y luego también, cuando vayamos generando las ideas, las soluciones, podremos pensar, ¿esta idea funcionaría con fulanito o no funcionaría? ¿Lo utilizaría o no lo utilizaría? ¿Lo compraría o no lo compraría? ¿La concreción del usuario? Para conocer el usuario, hablamos con ellos, pero incluso se pueden llegar a realizar tanto entrevistas contextuales, que es decir, en vez de hablar con ellos en una cafetería o en tu empresa, vete a verlos y habla con ellos en su entorno, para que veas en qué entorno se mueven, con quién interactúa, cómo interactúa, cómo trabaja. Habla con ellos en su entorno y puedes ir preguntándoles sobre la marcha, para si entiendes mejor, viéndole cómo trabaja en su entorno natural. Y en la otra técnica hablan del shadow win, que eso es la mera observación. Si quieres aprender algo, lo mejor es que mires. Si tienes un producto o un servicio, observa cómo se usa, cómo se emplea actualmente, porque en muchas ocasiones lo que te manifiesta el cliente, el usuario, es solo parte. Hay pequeñas incomodidades o pequeñas oportunidades que incluso él no es consciente, pero que van generando como un pequeño foco de fricción permanente, pero que luego no lo exterioriza y, sin embargo, observándolo, viendo todo el proceso, identificas hechos que no conocías, desde la observación física hasta cámaras de fotos o vídeos. Otra técnica, el mapa de empatía. Eso es muy gracioso. Lo que decía, entender a los usuarios. Un gráfico pones a la persona en el centro de un mapa y, otra vez, obligate a hacer el ejercicio de conocerle qué piensa, qué siente, qué ve, quién le influye, cómo toma las decisiones, a quién escucha, a quién no escucha, qué miedos tiene, qué objetivos tiene. Y otro ejemplo de técnicas de este sentido es lo que llaman el Customer Journey Mapping. Es decir, igual que se define un proceso, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, piensa en tu usuario de este proyecto, ya sea interno o externo, según el proyecto de innovación del que se trate, de qué paso sigue, de cómo interactúa con el objeto, con el proceso. Paso a paso, sigue lo que hace tu usuario paso a paso, en su relación con tu producto, proceso o reto a abordar. Y de ahí, otra vez, del conocimiento de esa relación del usuario contigo, se ponen de manifiesto nuevas oportunidades. Entonces, estamos hablando de que, de que al final, los que hablan de Design Thinking, de pensamiento de diseño, aquí tenía otro vídeo, pero no lo voy a poner porque me estoy pasando de tiempo. Una de las principales empresas que empezaron a trabajar, el pensamiento de diseño nació en Stanford, en Estados Unidos, y una de las principales empresas libres en este campo es IDEO, una consultora de diseño e innovación americana. Su fundador, Tim Brown, sacó este libro, ya hace unos cuantos años, que se llama Change by Design, que también lo recomiendo, y es para haceros ver lo que estamos hablando. Cualquier empresa necesita innovar. Y, hoy día, se está hablando de que, para innovar, el diseño propone una metodología de trabajo que es aplicable no solo para definir nuevos productos, una marca, aspectos, diseño industrial, sino que puede ir más allá. Es una metodología de trabajo. Las capacidades, las metodologías del diseño sirven para buscar soluciones a cualquier problema empresarial, a cualquier reto empresarial. Incluso, como decía antes, a estrategia, a lo más alto de una empresa, su modelo de negocio, su estrategia. El pensamiento de diseño se está posicionando como metodología para la innovación y es una metodología que, además, está poniendo en valor ante cualquier empresa lo que es el diseño con mayúsculas, el diseño como factor estratégico, el diseño como metodología de trabajo. Ya no tiene que darte miedo. Hay un procedimiento de trabajo. El miedo era la pérdida de control. Un procedimiento de trabajo que permite canalizar y trabajar con el talento creativo. Y paso aquí a la segunda parte de mi charla. Voy a hacerlo un poquito rápido porque vamos retrasados. Hablaba aquí de que el diseño también puede servir, el pensamiento de diseño, para trabajar estrategias, para trabajar modelo de negocios. Otro libro que recomiendo mucho en este sentido es el primero que veis arriba, Generación de modelos de negocio. Es un libro que está siendo un bombazo y que, además, su propio desarrollo empleó la metodología del pensamiento de diseño. Intervinieron casi 500 personas de todo el mundo con un proceso iterativo. Y el libro está muy bien. Generación de modelos de negocio utiliza el pensamiento de diseño para abordar el modelo de negocio de una empresa. Es útil y es algo que vamos a ver en el seminario y que veréis en los cursos. Aquí utiliza una herramienta que se llama Canvas, que veremos a continuación. En los cursos, como decía antes, perdona, Luis Miguel, será esa herramienta combinada con otra que se llama Strategic Tree, que han desarrollado, que se ha utilizado también en otros proyectos aquí en el marco de hoy. Se va a utilizar una herramienta que va a combinar los dos instrumentos. Entonces, lo que os voy a contar ahora está fundamentalmente basado en ese libro de generación de modelos de negocio, pero también voy a incluir algunas referencias al libro de Oceanos Azules, que en los últimos años, en cuanto a estrategia, es otro de los libros que ha marcado un antes y un después que se ha impuesto en todo el mundo. Y, por supuesto, si hablamos de estrategia, pues el padre, ya desde los años 80, es Michael Porter en Harvard. Vamos a hablar de modelos de negocio. ¿El modelo de negocio qué es? El modelo de negocio define los elementos en los que se basa una empresa para generar valor y para retener, captar parte de ese valor que genera. Es decir, son las bases por las que una empresa funciona. En este libro de generación de modelos de negocio, visualiza el modelo de negocio mediante una herramienta que llama Canvas o Lienzo, que lo que hace es representar un modelo de negocio mediante esos nueve módulos que veis allí. Y podéis trabajar con él esta tarde en detalle, por eso no voy a pararme demasiado. Nueve módulos que abordan tanto la parte de mercado, quiénes son tus segmentos de clientes, por qué canales llegas a ellos, cómo te relacionas con ellos y, sobre todo, cuál es tu propuesta de valor, qué les ofreces, en qué te diferencias de otros, por qué te tienen que comprar a ti y no a otros. Esta sería la parte de qué estás ofreciendo al mercado, esta sería la parte interna de cómo haces que en tu empresa esa propuesta de mercado sea factible. Es decir, si yo voy al mercado con esta propuesta, qué actividades clave tengo que desarrollar, qué recursos clave necesitaré para poder trabajar como estoy proponiendo a los clientes que les ofrezco. Y debo apoyarme o no en colaboradores, en socios, en aliados, para poder desarrollar esa propuesta de valor que estoy llevando al mercado. Parte externa, parte interna y parte económica. ¿Cuáles son los costes que esto me supone? ¿Cómo es mi estructura de costes? ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos? ¿Cómo gano dinero aquí? Es una herramienta que permite visualizar de un modo muy sencillo lo que son los elementos más importantes que configuran el modelo de negocio de cualquier empresa. Aquí había puesto un ejemplo. Bueno, supongo que esta tarde vais a ver ejemplos, vais a trabajar. Os pongo el de barrabes.com, la tienda online de material de esquí y de montaña. ¿La conocéis? ¿Sí? Hola. Barrabes.com, tienda online de material de esquí y montaña, originada en Benasque, en el Pirineo Aragonés. ¿A quién se dirige? Pues, aunque ahora está ampliando público objetivo, en su origen se dirigía a un público muy especializado, a los alpinistas y a los muy aficionados en temas de montaña. ¿Qué lleva como propuesta de valor? Una gama muy amplia y muy seleccionada, que eso le diferencia de otros proveedores. Un servicio excelente. Compras online y tienes tu compra rápidamente y además en cualquier lugar del mundo. No solo servicio en cuanto a logística, sino también servicio en cuanto a atención al cliente. Una persona va a una tienda barrabes o llama por teléfono y le atiende un experto en montaña como él. Son montañeros, no son dependientes, sin más, son montañeros, que entonces son capaces de hablar en el mismo lenguaje que el potencial cliente. ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué canales? Pues tienda online y además ahora está abriendo tiendas físicas propias. ¿Cómo se relaciona con los clientes? Tiene su tarjeta de fidelización y, sobre todo, ha sabido crear comunidad. En la página web no solo se vende, sino que también hay fotografías, hay blogs, hay información de montaña, hay información del tiempo. Ha conseguido posicionarse de tal modo que es punto de paso obligado para todo aquel que es aficionado, muy aficionado a la montaña. Y ya que es punto de paso obligado, pues es probable que compre algo posteriormente. Pero hay una serie de elementos adicionales que hacen que todo aquel que es muy aficionado pase por barrabes.com. ¿Cómo lo hace? ¿Actividades clave? Una actividad clave, la logística. Hablaba de que el servicio es fundamental. La logística es actividad clave en este módulo de negocio. Otra actividad clave, la atención al cliente. Llamas y te atiende uno que es como tú. Y las compras. Pero no las compras en el sentido de apretar a proveedores, sino las compras en el sentido de garantizar suministro. Porque en estos tiempos tan difíciles, otros competidores, otros distribuidores de material de esquí de montaña están teniendo que reducir gama, están teniendo que reducir referencias y están teniendo dificultades para que determinados proveedores les suministres. Compras en el sentido estratégico del término de generar y gestionar relaciones estratégicas con proveedores clave para que te sigan suministrando y mantener tu nivel de gama. Colaboradores clave, operadores logísticos, proveedores de material, como decía ahora, y siendo un proyecto fundamentalmente tecnológico, pues el hosting, donde se alojan los datos, donde se aloja la información. Su estructura de costes, el mantenimiento de ese entorno tecnológico, el personal, porque ahora tiene tiendas físicas, el stock y el coste de los locales. ¿Cómo genera ingresos? Pues con la venta. Esto sería un ejemplo muy rápido. Esta tarde trabajaréis más tranquilos y paso por paso. Entonces, es una herramienta que permite visualizar los elementos más importantes que configuran el modelo de negocio de cualquier empresa. Os lo pone delante, ayuda a entenderlo, a que todos los que estáis en una empresa lo compartáis. Y también permite ser conscientes de que si modificas un elemento, no es un elemento aislado, sino que tiene repercusiones. Porque al final tiene que ir todo ligado, tiene que ir todo vinculado, para que el modelo sea potente. O sea, no puedes hacer un cambio en una casilla y pensar que no pasa nada, porque va a pasar algo en otro de los elementos. Hablaba la visión de para quién, el qué, el cómo y cómo gano dinero y qué me cuesta. En esa parte de derecha, esa parte de derecha, a quién y el qué, nos ha de hacer preguntarnos, ¿somos diferenciales? ¿Somos realmente diferentes a otros o no? Aquí, bueno, he puesto algunas ideas de Porter, si hablamos de estrategia, que habla de que la estrategia significa tener un posicionamiento único y diferencial. Y eso significa tener que elegir, porque para tener un posicionamiento único y diferencial en el mercado, tienes que definir el resto de tu organización alineado con ese posicionamiento. El resto de los elementos del canvas tienen que ir alineados. Entonces, desde el momento en que decides hacer algo, estás eligiendo implícitamente no hacer otras cosas. Y eso es algo, un error muy típico, porque muchas de las empresas tendemos a no decir que no y al final terminamos posicionándonos en un sitio como medio camino en el mercado y luego con una confusión interna en cuanto a procesos, en cuanto a manera de trabajar, importante. Tres ideas sobre diferenciación. El Porter decía, para diferenciarte puedes pensar o desde la oferta, qué producto o servicio estoy llevando al mercado, especializarte desde la oferta, especializarte pensando en el usuario, en el cliente. Yo en vez de ser los mejores en este tipo de servicio, en este tipo de producto, voy a especializarme en servir a este perfil de empresa en concreto. Y voy a tratar de satisfacer todas las necesidades en mi ámbito para ese perfil de empresa. Y una tercera posible fuente de diferenciación es el acceso. Pensar en clientes que tengan particularidades en cuanto a acceso. Podemos estar pensando en empresas de medio rural o usuarios que tengan unas características especiales como usuarios y que son nichos a lo mejor que los competidores que van a unos segmentos más masivos los descartan. Puedes diferenciarte o por el producto, o por el usuario, o por las condiciones de acceso. Cuando hablamos de diferenciación, veíamos antes de que un usuario interactúa con vosotros no solo en un momento puntual, sino en un ámbito temporal más amplio, cuando interactúa con vuestro servicio o con vuestro producto. Entonces, desde el primer momento en que entra en contacto con vosotros hasta el último momento, hay muchas oportunidades que pueden ser fuente de diferenciación. Muchas veces tendemos a centrarnos en lo que es meramente funcionado. Pero también hay emociones vinculadas a nuestro servicio, a nuestro producto, y hay también condiciones de uso. Entendiendo esa cadena, ese proceso del usuario y del cliente con nosotros, hay otras oportunidades de diferenciación, que aportan valor. Y luego el denominador, por supuesto, el precio, incomodidades, inseguridades que decía antes. Hay cosas que nos llegan y cosas que no nos llegan, y que muchas veces solo la observación nos permite identificarlas y conocerlas. Y este es un ejercicio, el cuadro estratégico, que a mí personalmente me encanta, que lo proponen en el libro de Ocenos Azules. Este es un primer paso, y es un primer paso de cara a una serie de análisis y razonamientos complementarios. Lo que hacen ellos es, primero, tienes que entender los atributos que definen tu producto o servicio. Es decir, ¿qué busca un cliente en nuestro mercado? Pues busca, lo que es el gama, precio, equipo, los atributos que definen tu producto o tu servicio. Y los vas poniendo aquí. Y luego piensa cómo te sitúas tú en relación a esos atributos y cómo se sitúan los competidores. Aquí, en este caso, es el ejemplo de una compañía de vinos de Estados Unidos. Si hablamos de precio, pues esta compañía se sitúa bajo, por encima de los llamados vinos económicos, pero muy por debajo de los vinos de prestigio. Entonces, para cada atributo que identifiques en tu producto o servicio, mira dónde estás tú y mira dónde están los otros. ¿Es realmente diferencial o no? ¿O eres uno más? ¿O todos vais a por lo mismo? Lo que dice en este libro, cuando todos vamos a por lo mismo, pues hay competencia por precio pura y dura, y es competencia de huello. Y lo que dicen es, vamos a tratar de identificar nuevos atributos. Lo que os decía antes, no es solo prestaciones, hay también emociones, hay también condiciones de uso, hay todo. Una serie de elementos que acompañan a vuestro producto, a vuestro servicio. Vamos a entender bien a nuestro usuario, a nuestro cliente. Vamos a ver qué es lo importante para ellos, porque igual en algunos atributos estamos dando más de lo necesario, que encarecen nuestro producto o servicio, y en otros atributos a lo mejor estamos dando menos de lo necesario. Luego, entender el usuario nos permite ajustar esto, y además nos puede ayudar a identificar nuevos elementos para competir, que a lo mejor otros no los están considerando, pero que para el cliente, para el usuario, sí son importantes. Y estos elementos sí que pueden ser elementos para diferenciarte frente a otros. En este caso, pues habla de una compañía de vinos de Estados Unidos, bueno, que siendo un vino económico, pues se olvidó más del marketing y cuestiones similares, y se apoyó mucho en lo que es el proceso que acompaña a la experiencia de beber el vino, de facilidad para beber cómo se abre, facilidad para elegir, eligieron esos como atributos. Y otro de los ejemplos que pone, por supuesto, es el del Circo del Sol, pero aquí no me paro, porque ya es un ejemplo muy conocido por todo el mundo, cómo se diferencia frente al resto de propuestas similares, ya sean Circos o ya sean otras propuestas de ocio, porque hay que saber quiénes son tus competidores también. Entonces, hemos visto de, ¿eres diferencial o no eres diferencial? La segunda pregunta que tenemos que hacernos, ¿es sostenible tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, es sostenible? ¿Realmente lo que le estás ofertando al cliente lo puedes hacer? Y ahí tenemos que pensar en qué actividades son clave, en qué recursos son clave, y qué socios o colaboradores nos van a ayudar a desarrollar ese módulo de negocio. Como decía antes, lo que dice Porter allá en los años 80-90 sobre la estrategia, una estrategia es un posicionamiento único, y eso significa ajustar tus actividades internas, tu marketing, tu comercialización, tus recursos humanos, todo tiene que ir alineado con lo que decides hacer. Y cuanto más alineado esté y más entrelazadas estén todas las actividades internas de tu empresa, lo que obliga a hacer elecciones, qué hacer y qué no hacer, cuanto más adaptadas tengas tus actividades, cuanto más integradas y cohesionadas las tengas, cuantas más elecciones haya que hacer, más defendible será ese módulo de negocio ante posibles imitadores, etc. Porque pueden imitar lo que es la prestación del servicio, igual, pero la prestación de cualquier servicio, de cualquier producto, lleva una organización interna, que si está bien definida, bien interrelacionada, eso es más difícil de imitar, con lo cual al final no será exactamente lo mismo, su rentabilidad será diferente, etc. Este es un ejemplo que maneja de Zara, cuando hablamos de que las actividades deben ir alineadas, cuáles son las actividades clave, pues un ejemplo de cómo define sus actividades Zara y de cómo todas están relacionadas con el fin último. cambios de producto muy frecuentes, sistema de producción flexible, moda al día a precios razonables, el boca a boca, cómo al final su modelo de negocio se apoya en una serie de actividades clave y cómo esas tienen que complementarse y reforzarse mutuamente para que el modelo de negocio sea más consistente, sea más compacto. Y al final, por supuesto, todo esto tiene que ser rentable. Aquí termino, me he ido un poquito de hora. Hemos hablado de pensamiento de diseño, que llega y llega para quedarse, al final igual el nombre cambia, en gestión hay muchas modas que vienen, pasan y se van, pero lo que subyace debajo del pensamiento de diseño, que es una metodología de trabajo, eso es sentido común. Bueno, la innovación va a seguir siendo importante y esa metodología de trabajo para gestionar la innovación es sentido común y eso no se va a ir. Cualquier tipo de reto, de problema, ya sea empresarial, ya sea social, definición de necesidad, investigar, idear, prototipar, evaluar, aprender. Eso va a ser así. Y la llegada del pensamiento de diseño, si antes el diseño ya era importante, factor de diferenciación, factor de competitividad, ahora lo es todavía más, porque puede llegar a diseñar incluso lo más vital para una empresa, que es la estrategia, lo que es el modelo de negocio. Hasta ese nivel lo estamos situando. Una herramienta, hemos hablado de que es el Canvas, el lienzo de módulo de negocio presentado en el libro de generación de módulos de negocio, que permite visualizar de un modo muy sencillo los elementos básicos que caracterizan y componen el módulo de negocio de cualquier empresa. No es solo describirlo, que eso además te ayuda a ver inconsistencias, a detectar lagunas, a preguntarte cosas. Como mínimo a que varias personas de la misma empresa compartáis una misma visión, porque muchas veces todo está aquí y aunque digamos A, uno piensa B, otro C, otro B, lo sabemos todos, ayuda a compartir y a visualizar esa visión común, pero que además no solo eso, sino que es una herramienta, una metodología también, que es un punto de partida para rediseñar el módulo de negocio de cualquier empresa e innovar en el módulo de negocio de cualquier empresa. Y lanza las tres preguntas. ¿Es realmente diferencial el módulo de negocio? ¿Es sostenible? ¿Es rentable? Entonces vamos a parar aquí, hacemos una breve pausa de 10 minutos y luego a continuación conoceremos los casos de tándem con Josep y de 10 más 10, ¿no? Espero que haya llegado 10 más 10, que será la otra persona invitada. 10 minutos de pausa y seguimos. Gracias.